Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy os traigo un vídeo de mis productos favoritos de alta gama. Ya os subí hace varias semanas mis productos favoritos low cost, pero la verdad es que fui bastante genérica. Os dije en plan, pues me gusta tal marca en cuanto a colorete, pero no fui muy específica enseñando productos concretos. En esta ocasión, y como estamos hablando de alta gama, sí os voy a enseñar productos y tonos concretos de las cosas que tengo, de lo que más me gusta y lo que más uso. Antes que nada y antes de meterme en materia, deciros que si os gusta el look que estáis viendo, pues lo tengo grabado. No sé si cuando suba este vídeo ya habré subido el tutorial. Si lo he subido, pues dejaré en la cajita de información el link directo para que lo podáis ver. Y si no lo he subido, pues tener un poquito de paciencia porque tiene que estar al caer ya mismo. ¿Vale? Así que bueno, empiezo con el vídeo. Si os interesa, pues nada, os voy a ir enseñando cosas, pues, a lo loco. No voy a ir paso por paso en cuanto a la piel porque tampoco lo creo necesario. Bien, os voy a enseñar primero que nada un producto que alguna a lo mejor está pensando, como lo saque me tiro de los pelos. Bueno, pues lo siento, es un producto que es de alta gama, que es favorito de muchos años y que lo tengo que sacar. Yo sé que estáis hartas de verlo, pero es que lo tengo que sacar si no os reviento. Y es el Paint Pot Painterly de MAC. Es una sombra en crema, sin más misterio, en color piel y que yo utilizo como prebase de sombra. Este es el tercer tarro que llevo ya, o sea que imaginaros si tengo el producto probado. Y es un favorito, no, es un favoritísimo y un básico en mi tocador. Y bueno, es mi prebase, pues, de cabecera. Voy a continuar con paletas y por destacaros, tengo que destacar estas de aquí. Son las paletas Naked, tanto las grandes como las pequeñitas. Estas son las dos únicas Naked que yo tengo, es la Naked Basic la primera y la Naked 2. A ver, os la enseño aquí en este producto de alta gama porque yo considero que Urban Decay es una firma de alta gama. Y aunque sí que es verdad que si tú divides el precio que vale la paleta entre el número de sombras que viene dentro, pues realmente no es tan cara. No es tan cara. Pero es un producto que merece muchísimo, muchísimo la pena. Hay que tener una... yo considero que hay que tener una Naked, al menos una. Yo nada más que tengo estas dos y me encantaría tenerlas todas. Pero bueno, tengo también muchísimas otras paletas y no considero que sea realmente necesario. Pero si estáis buscando una paleta de una calidad excelente, con una presentación también muy chula, y queréis... o estáis pensando en invertir un poquito más en una paleta buena, sin duda os diría que os fuerais a las Naked. Esta, la 1, la 2 y la 3, ya podéis vosotras ver los colores, los que mejor creéis que os van a sentar, los que mejor o más partido le vayáis a poder sacar, porque considero que esto es muy necesario, muy necesario. Y también la Naked chiquitita, me parece un producto muy básico, tiene tonos muy... muy básicos. Es que su propio nombre lo indica, Naked Basic. Esto es lo mejor que han podido inventar, pues para llevarte de viaje, porque tiene todos los tonos más normales que puedes utilizar en cualquier look. Y a mí estas dos paletas, pues son mi purito amor, y les tengo muchísimo cariño. Y por supuesto, la Naked 2 es mi paleta favorita de todos los tiempos. Paso ahora a enseñaros una base de maquillaje, y es esta de Mary Kay. Es la de para pieles mixtas grasa, y sí, yo considero que esta base de maquillaje es una base de maquillaje de alta gama. Es... os la he sacado en algún que otro vídeo, es una base de maquillaje que, a pesar de que es mate, no es muy pesada en la piel. De hecho, ni siquiera se nota que lleves nada puesto, te puedes rozar, que no transfiere. Aparte, me dura y me aguanta los brillos muchísimo tiempo, aguanta en su sitio, no se cuartea, no se parchea. Eh... a mí me encanta, es de alta... o sea, de larga duración, y para mí es un básico. Sí que es verdad que su precio ni es muy barata, ni es excesivamente caro, son 20 euros, y considero que es relación calidad-precio, está genial. Y actualmente es mi base de maquillaje favorita. Paso a enseñaros unos polvos bronceadores, y aunque llevan poco tiempo conmigo, me han robado el corazón. Y son los Chocolates Soleil de Too Faced. Eh... ¿Por qué os saco estos y no os saco otros? Y... bueno, pues... os los saco porque, aunque tengo otros polvos para contorno que me gustan muchísimo, incluso prácticamente iguales que estos, considero que estos son muchísimo más versátiles porque te sirven tanto para hacer contorno como para broncear. Son dos cosas muy distintas. Contornear es crear sombras en la piel, y broncear es, pues, nada, un poquito así por encima para que parezca que estamos más morenitas. Tengo, o tenía... bueno, sí tengo, porque todavía me quedan, los polvos de The Balm, los Bahama Mama, que me encantan para hacer contorno, tengo que reconocerlo, pero no me van bien para broncear. Entonces, esto es un producto que, aunque es más caro, pues, me sirve para dos cosas. Entonces, considero que es muy práctico, muy útil, y, bueno, pues, que me da un apaño tremendo. ¿Vale? Así que este es otro favorito de alta gama que me encanta. Paso a labios, y tengo que destacaros dos labiales. En primer lugar, tengo que sacaros este, es de Yves Saint Laurent, y es de la gama, ¿cómo se llama? Hush Pug Kutug, o como leches de viga, y es el número 11. Es este color nude, entre marrón y rosita, que son los que a mí me gustan. ¿Vale? Ahí lo podéis ver el swatch. Y, aparte, yo a este labial le tengo un cariño muy, muy especial, porque es el que llevé el día de mi boda. Y, bueno, me gustan muchísimo este tipo de tonos nude. Son mis favoritos por excelencia. No me gustan los que borran el labio, sino que me gustan los que dejan el labio con un tono natural, pero que se note que van un poquito maquillados. Así que este es un labial favoritísimo. Y el otro labial favorito es uno de MAC, y es... Chin, 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 el Ruby Woo. Es un labial rojo, mate, súper seco, y a pesar de que no es un labial cómodo de llevar precisamente por esto mismo, porque es muy... es incluso difícil de aplicar porque es tan seco, pero el color es tan sumamente precioso que a mí me compensa. Me compensa a lo mejor el no ir tan cómoda con tal de llevar este tono en los labios. Es mi labial de MAC favorito, con diferencia... Bueno, tiene un par de ellos que le siguen bastante de cerca, pero es mi labial favorito de MAC. Y me parece un rojo básico que hay que tener sí o sí en el tocador. Por cierto, en cuanto a temas de labiales rojos, he encontrado otro labial rojo, mate, que además es súper cómodo de llevar. Pero no os lo saco en este vídeo porque no es un producto de alta gama, ni es un producto low cost. Es un producto de gama media. Si queréis y os interesa que os grabe un producto de favorito de gama media, pues ponérmelo en los comentarios que seguramente os lo grabe. Sigo con otro producto que me gusta muchísimo, que también es de alta gama y que considero también un producto básico y en el que merece la pena invertir. Y es el Toche Class de Yves Saint Laurent. Es un producto que es un iluminador barra corrector. En realidad no es corrector, pero sí que se puede aplicar aquí porque cubre un poquito y da muchísima luminosidad a la zona de la ojera. Yo la utilizo tanto en esta zona como en otras. Por ejemplo, tabique de la nariz, en la zona de la frente, en el arco de aquí de arriba del labio, en la barbilla. Y la verdad es que es un producto que cuando lo usa se nota algo especial en el rostro. Y me gusta muchísimo. Si os interesa, mi tono es el 2,5. Y bueno, pues es otro gran favorito. Paso ahora al tema de coloretes. Quiero enseñaros estos tres. Sí, los tres son de Nars. De los coloretes que tengo de alta gama, la mayoría son de Nars. Algunos hay de MAC, pero poca cosa. Y son mis favoritos sin duda alguna. Quiero enseñaros y destacaros estos tres porque son unos colores muy, muy ponibles, muy, muy bonitos. Y son los que más partidos les saco y los que creo que tengo muchísimo más amortizados que los otros. Tengo algunos otros más de la misma firma, de Nars. Pero puestos a recomendaros productos, quiero recomendaros productos que en realidad sí vayáis a sacarle mucho partido y que sean colores más ponibles. Y bueno, aún así estos son mis tres favoritos. El primero que quiero enseñaros es el archiconocido Orgas de la firma, de Nars. Y bueno, como veis es un color rosa tirando a coral con destellitos en dorado. Este fue de los últimos que me compré porque lo tenía tan aborrecido de escucharlo que yo decía seguro que mucho ruido y pocas nueces. Al final no va a ser para tanto porque esto me ha pasado con muchas cosas, que las compro con mucha ilusión. Y después pues me parecen un poco una castaña. Pero al final me lo pillé y por supuesto fama totalmente merecida. Es muy bonito, es un color muy favorecedor. Prácticamente le queda bien a todo el mundo. Y bueno, es uno de mis favoritos. Después paso a enseñaros otro. Este es Amug y es un color rosa medio mate. Es un color muy muy bonito, da un aspecto precioso a las mejillas. Y también le tengo un cariño especial porque también me casé con esto puesto en los mofletes. Así que es un color precioso y perfecto pues para ocasiones especiales. Porque además es mate y en el tema de la fotografía pues va muy bien. Así que este es un color favorito. Favorito, favorito, favoritísimo. Y ya por último pero no menos importante. Os enseño otro también súper famoso que es Madly. Como veis Madly no llama la atención. No es un colorete de Nars, de esto que te entran por los ojos. Pero cuando te lo pones no te queda más remedio que caer rendida a sus pies. Porque es un color muy bonito, tostado, con un destello precioso. Aparte es un color natural que va muy bien pues cuando nos ponemos muy recargados. Los ojos muy recargados o los labios muy recargados. Y hay que compensar un poco con las mejillas más suaves. Siempre recurro a él porque es precioso. Aparte es modulable como todos. Cuanto más polvo aplique pues más se nota. Si también queréis usarlo y poneros bastante a tope de Madly. Se os va a notar un montón porque, bueno, todos los coloretes de Nars son súper pigmentados. Además aguantan muchísimas horas puestas sin moverse, sin cuartearse. Y bueno, son mis coloretes de alta gama favoritos sin ninguna duda. Os voy a sacar otro producto de Nars que me encanta. Lo tengo desde hace muchísimo tiempo y me parece que, aunque es un producto caro, lo he amortizado muchísimo. Porque además, ya os digo, me está durando la vida. Y es el iluminador líquido Copacabana. Me gusta mucho porque es un producto muy versátil. Puedes aplicarlo como si fuera un iluminador normal. Pues una vez ya maquillado pues te echas un poquito por aquí, por allá. O puedes mezclarlo con tu base de maquillaje para darle un acabado más luminoso, más jugoso. O también puedes ponerte una capa difuminada de Copacabana en el rostro. Y después aplicarte una base de maquillaje que no sea excesivamente cubriente. Pues para que se trasluzca ese brillo. Así que, bueno, me parece un producto 10. No se mueve nada, se queda fijo. Y puede pasar el día entero que cuando llegues a casa va a estar el Copacabana perfectamente en su sitio. Tal cual lo pusiste cuando te fuiste de casa. Así que me parece que es un iluminador que merece muchísimo la pena. Tengo que deciros que tengo otro de este tipo. O sea, de este formato también líquido. De un botecito prácticamente así, muy parecido. De plástico también de NYX. En otro tono que también me gusta mucho. Y es un producto que realmente me gusta. Pero, por supuesto, NARS no es NYX. Ni NYX va a parecerse nunca a NARS. Porque este es muchísimo, muchísimo mejor en cuanto a calidad. Y estaría bueno que no lo fuera. Porque si no hubiese montado yo en cólera. Así que nada, este es otro producto que me encanta de NARS. Y es mi iluminador favorito de alta gama. Y ya para terminar el vídeo os voy a enseñar otro producto que estáis hartas de verlo. Y yo soy muy pesada, pero es que os lo tengo que enseñar. No hay lugar a que no os lo enseñe. Y es la crema de 8 horas de Elizabeth Arden. Y como ya os he dicho en alguna que otra ocasión, esto no es que sea un básico en mi tocador. Sino que es un básico en el botiquín de mi casa. ¿Por qué? Porque es una crema que hidrata muchísimo. Pero no es una crema hidratante pues para ponértela en toda la cara. Porque no es su función. Además es hiper espesa. Pero sirve para ponértela en ocasiones puntuales. Por ejemplo, ¿cuándo nos podemos poner esta crema? Pues cuando tengamos alguna herida, alguna quemadura, algún herpes labial. Una zona concreta con sequedad extrema. Pues por ejemplo pueden ser los codos, que hay personas que se les resecan muchísimo. También sirve para... Perdón. También sirve para aplicarla... La podéis aplicar encima de algún eczema que os haya salido en la piel, de dermatitis. Es muy buena. Es un producto realmente un producto 10. Y tiene muchísimas propiedades calmantes y regenerantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esta crema te cura. No es que te hidrate. No. Es que te cura. Y para mí es... Ya os digo. Es un básico de supervivencia. Por así decirlo. Y nada chicas, hasta aquí el vídeo. Espero que os hayan gustado mis favoritos de alta gama. Dejarme abajo en los comentarios qué productos son vuestros favoritos también de estos que son más caros de alta gama. Y ponerme las cositas concretas. Por ejemplo, es mi labial tal, número tal, de la marca tal. Para yo así apuntármelo e irme a echar un vistazo cuando vaya a alguna tienda. Y poder ver también vuestros gustos. Y oye, a lo mejor me antojáis algo y me lo acabo comprando. Así que nada. Que un besito muy muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!